Seguimos en Dinámica por Canal 35, somos Canal El Sonda y seguimos con este programa porque vamos a hablar con el astrólogo Leandro Contegrán que nos visita en esta oportunidad, ya estuvo en otra oportunidad con nosotros, así que hoy recibimos nuevamente su visita. Me da mucho gusto recibirte, Leandro, ¿cómo estás? Hola Raúl, gracias por invitarme a charlar de esto, a difundir de esto que me resulta tan sanador para mí la astrología y bueno, la idea es poder comunicarlo y que la gente pueda conocer para qué sirve y bueno, con algunos ejemplos concretos me han invitado a analizar. Seguro, seguro, seguro. Por eso invitamos a la gente que si lo desean vayan enviando la fecha de nacimiento con horas minutos y la ciudad donde nació. Esos son los datos importantes que tenemos que tener como para que Leandro más o menos les brinde una carta astral a todos ustedes. Bueno, pero antes, antes de ir con esos datos, vamos a hablar de astrología infantil. ¿De qué se trata esto? Bueno, es una de las... la astrología tiene muchos usos y muchas maneras de abordarla y cuando trabajamos desde una finalidad terapéutica con niños claramente es diferente de cuando trabajamos con adultos, son etapas de la vida diferentes y bueno, yo estudié con Pablo Flores, que es un astrólogo chileno especialista, digamos, es muy conocido, mucha gente quizás ya lo conozca, es muy activo en las redes sociales. Bueno, yo he aprendido un poco lo que es ese abordaje de la astrología infantil, me parece que puede mucho servir sobre todo en la educación, también cuando analizamos los tránsitos, el perfil con el que ya nace el niño o niña, cómo procesa sus emociones, por ahí el perfil de personalidad, cómo se va a sentir amado, cuidado por sus padres, cuál es el idioma en el que estos niños todos se sienten amados y cuidados, que cada uno es diferente. Bueno, la astrología creo que puede ayudar mucho en ese sentido, en la educación, en la crianza, ¿no? Y podemos hablar para rato, no sé. O sea, en otras palabras, uno permite, puede llegar a conocer las características del niño. Claro, podemos, por ejemplo, lo que más se utiliza en la astrología infantil es el tema de la luna. La luna habla de cómo el niño se va a sentir cuidado, nutrido por su familia, cómo va a sentirse refugiado por sus padres, cuál es la energía, el signo que tiene la luna, los aspectos, que son los ángulos que forma con los otros planetas. Nos va a decir cómo el niño se siente amado y cuidado, cuál es el lenguaje en el que el niño se siente amado y cuidado y cómo aprender a darle lo que necesita, pero sin caer en excesos que pueda generar un apego demasiado grande a esa energía que después de adulto lo convierta en un adulto inmaduro en términos emocionales, por ejemplo. Después, bueno, hay otro elemento que se utiliza mucho en la astrología infantil, ya hablé de la luna recién, es Saturno, que es como, es también, es otro arquetipo que tiene que ver con cómo ese niño se va a sentir arraigado en el mundo, en la materia y con respecto a los objetivos, cuando en el primer septiembre, alrededor de los siete años, cuando, por ejemplo, hay un tránsito particular desde este planeta que se llama Saturno, que los niños muchas veces, cuando están entrando en la primaria, entre las primeras exigencias, se sienten muy inseguros, sobre todo algunos perfiles saturninos, decimos en astrología. Entonces, eso puede ayudar a los padres a ayudar al niño en determinados momentos, a entenderlo, ¿no? Cómo a través de esta herramienta, no solamente podemos ayudar a los adultos, sino también a los niños, ¿no? Es muy interesante. ¿Y qué tan certeras son esas predicciones, de acuerdo a las características que después surgen en el niño? Bastante, bastante, sí. Sí, la astrología, yo me acerco no desde un dogmatismo de creencias, sino de verlo cómo funciona en la práctica, y también cuando hablamos con adultos y hablamos de la infancia, los adultos, de cómo eran los padres, cómo lo criaron, si tuvieron padres muy severos, muy estrictos, o si no, si fueron muy liberales, o como sea, también se ve bastante relación entre la información que nos da el cielo y la experiencia de la persona. Digo, porque es muy interesante para los papás, por ejemplo, que están pronto a tener familia, o que están pronto a recibir los hijos, visitar a un astrólogo, me imagino, como para saber qué es lo que es, a ver, nada es exacto ni perfecto en el mundo, pero más o menos, con qué se puede llegar a encontrar con relación a las características de la carta natal del niño, ¿no? Sí, podemos ver un poco qué es lo que van a necesitar de sus padres, ¿no? Y por ahí qué tendencias a caer en ciertos excesos que todos tenemos, y cómo cuidar de no, digamos, cuando hablamos de signos, hablamos de diferentes energías, en la que está la luna, el ascendente, Saturno, etcétera, entonces cómo aprender a dárselo en la dosis adecuada sin polarizarse en ninguno de los extremos. La astrología básicamente son 12 signos, que son 12 energías, y cada planeta toca una melodía diferente, ¿no? Entonces, es como aprender a ir armonizando un poco la orquesta, ¿no? Que son como personajes que tenemos todos dentro, y a veces entran en conflicto entre sí, por ahí proyectamos algunos personajes que nosotros no nos hacemos cargo, proyectamos en los demás. Entonces, sí, es muy bonito ver cómo podemos ayudar a los padres y a los niños y niñas. ¿Seguro? ¿Y consultan los papás? Y de a poco, sí. ¿Sí? Por lo general, son más las madres las que consultan, así como son más las... Por eso, en general, papá o mamá, digo, los padres, ¿son de consultar para ir conociendo más a los niños? Y el padre, por ejemplo, si viene a la consulta y ese mismo padre, por ahí después viene para un tema de él, para autoconocerse, para... ¿no? Y uno le comenta que sirve para el tema de la crianza de los niños, bueno, por ahí es el mismo padre el que viene. La verdad que, en general, no se sabe mucho de la astrología infantil, no se habla mucho, se la relaciona más con el tema de los adultos o con la adivinanza o cuestiones de adivinación, pero poco se conoce de la finalidad terapéutica para niños y niñas. Entonces, pero sí, o sea, por ahí si el padre está abierto a la astrología en general, es más probable que se entere de la utilidad para los niños. ¿Y cuál es la característica más marcada en los niños? O sea, que el común de los niños puede presentar, o que generalmente está en todos. Porque me imagino que ustedes alcanzan a determinar el carácter y todas esas cuestiones, ¿no? O más o menos, ¿qué carácter puede llegar a... Bueno, la astrología sirve para determinar cuál es el perfil psicológico, ¿no? Y ayudarlo en función de eso. Como te decía, la luna por ahí es el elemento que más se observa. Y podemos ver, por ejemplo, un niño que tiene luna en Capricornio, por ejemplo. Podemos decir que el niño tiene, de algún modo, o inconsciente, ¿no? La creencia de que los padres lo van a cuidar si cumple metas, objetivos, si es buen alumno en la escuela y si falla, tiene... Por ahí podemos ver en algunos casos, por ejemplo. Entonces uno puede decir, mirá, este niño viene con este perfil. ¿Podrían explicarle que el amor de sus padres, independientemente, si se saca un 1 o se saca un 10? No significa que sea lo mismo que se saca un 1 o que se saca un 10. Pero por ahí, como que la luna, para este caso, ¿no es cierto? Y Capricornio, al estar en este ejemplo, vincula el amor, el cuidado y la nutrición de los padres con cumplir metas y objetivos. Entonces podemos decir, mirá, acá tenemos este perfil y en función de eso ayudarlo, ¿no? Y así podemos hablar de... Perfecto. No, qué barro. El perfil de cada uno. El tema me apasiona tanto, me gusta tanto, todos estos temas, que uno puede estar preguntando y preguntando, preguntando, realmente una o dos horas, ¿no? Bueno, pero ya más o menos nos metimos en el tema. La cosa es que es interesante el tema de la astrología infantil. Digo, para todo, ya como para cerrar el tema y vamos a los comunes, a los mensajes de los amigos televidentes. Aquel papá o aquella mamá o aquellos padres que quieren llegar a interesarse por este tema, ¿dónde tienen que consultarte a vos, por ejemplo? Bueno, la vía que yo más utilizo es el Instagram. ¿El Instagram? Sí, me pueden buscar como Leandro Contegrano, Leastro Coaching. Bien. Y por ahí tengo algunos videos hablando de astrología para padres, digamos. Y, bueno, pueden escribirme por ahí por directo, ahí salen mis datos de contacto, digamos. Bueno, ya después vamos a reiterar tus redes sociales, ¿ah? Como para... ¿Ahí están? Perfecto, ahí están. Ahí están. Como para que la gente vaya sacándole una foto a la pantalla y puedan, entonces... Déjame agregarte una cosa más. También la terapia floral, no sé si han escuchado Flores de Bach y de otros sistemas florales, sirve mucho con los niños, especialmente porque los niños no tienen la estructura de personalidad tan rígidamente formada, entonces suele ser muy buena en niños, sobre todo en algunas etapas particulares. Bueno, ya vamos a seguir hablando de ese tema porque me resulta realmente muy interesante, apasionante, diría, ¿no? Todos estos temas que me... y además me parece que a la gente también le gusta y le interesa. Bueno, vamos a comenzar con muchísimos, muchísimos, quiero decirles, nos están llegando permanentemente, muchísimos comunicaciones de los amigos televidentes. Vamos a comenzar por el primero, que le hemos pasado, es Alejandro. 21 de septiembre, 21 a 32 horas, lugar de nacimiento en la provincia de San Juan. Bien, primero tengamos en cuenta que es infinita la información que podemos encontrar. Yo tengo acá los cálculos matemáticos. Vamos a hacer un abordaje sintético y general. Por lo general, cuando se aborda una carta de manera sintética, se utilizan tres elementos que son sol, luna y ascendente. Bien, vamos al caso de Alejandro. Tiene un sol en virgo, significa que el sentido de la identidad, el sol es un poco el rol, el papel que venimos a cumplir en esta vida. Tiene que ver con una persona conectada con la materia, aprendiendo a optimizar las cosas de manera concreta, ser como un mejorador de cosas, una persona eficiente que va cada paso por ahí el extremo que no tiene que tener cuidado es caer en un perfeccionismo obsesivo. Las personas que son de virgo por ahí son muy detallistas y obsesivas, entonces hay que no confundir el perfeccionismo con el optimizar. Una persona que viene con un sol en virgo es una persona que viene a optimizar, a mejorar las cosas de manera concreta. Es un signo de tierra, virgo. Entonces tiene que ver con la materia. Eso podemos decir del sol. Después la luna habla de cómo procesa las emociones y también de los apegos emocionales. Una luna en tauro, significa que la persona tiene cierto, se siente cuidada, amada, tanto en su infancia sobre todo y después cuando es grande con la pareja pasa. A través de otro signo de tierra que es tauro, entonces la persona se siente amada, cuidada, querida, con un regalito, con algo material. También hay una necesidad, puede dar un apego a la estabilidad. La energía de tauro es muy de la estabilidad y de la continuidad, entonces por ahí un poco trascender ese apego a lo rígido, a lo estable. Por ahí puede ser una persona muy testaruda, la persona de tauro, que tiene mucho de tauro, puede ser esa rigidez, puede caer en un testaradurismo. Podemos hablar de eso, así de modo de presentación de una luna en tauro, y el ascendente en Aries significa que la persona se va a conectar con su destino y va a aprender a fluir en la vida, porque sus experiencias de destino van a tener que ver con animarse a salir adelante, a ser valiente. Ares, el regente Ares es Marte, que para los romanos era Ares, para los griegos el dios de la guerra, entonces es un punto evolutivo con el que se va a conectar a través de la iniciativa, la valentía, el autoliderazgo, el ir para adelante, animándose a asumir riesgos, y bueno, eso podemos decir sintéticamente. Bueno, espectacular lo de Alejandro, le salió sensacional. Espero que le haya servido. Bueno, seguimos. Gabriela nació en San Juan el 2 de agosto del 82 a las 12 horas del mediodía. Bueno, volvamos de nuevo con el tema del sol. El sol en Leo significa que la identidad que viene a desarrollar es la de un artista, la de alguien que se muestra, que se conecta con su creatividad, que es salir al escenario desde una energía de fuego, de extroversión. Puede ser una persona, cuando se polariza mucho en esa energía, vieron que los leoninos son un poco egocéntricos, entonces aprender a contextualizarse, a ver a los demás, para no caer en el extremo de esa polarizarse en la energía de Leo. Pero sí viene una persona a mostrarse, ¿no? Sentido de identidad, el sol, el oro de los alquimistas, tiene que ver con una persona que viene a mostrarse, a ser auténtico, a salir al escenario. Puede ser una persona muy creativa, ¿no es cierto? Para hablar de su sol, la luna en Capricornio, una persona que siente seguridad en función emocional de cumplir metas, de lograr objetivos. Bueno, un poco lo que hablamos hace un ratito, pero en este caso es de un adulto, el que hablamos recién era un niño, por la fecha de nacimiento. Bueno, la seguridad emocional de la persona pasa un poco por lograr objetivos, por lograr metas, un título, y puede un poco trascender ese apego, ¿no? Por ahí puede caer en cierta autocrítica, o ser muy crítico con los demás, con uno mismo, trascender un poco, por ahí conectarse un poco con su vulnerabilidad, con sus emociones, porque puede ser muy autoexigente una persona de luna en Capricornio. Y el ascendente en Scorpio significa que la persona va a vivir como experiencias de destino, experiencias transformadoras, ¿no? Scorpio es una persona que viene a vivir experiencias con intensidad, con intensidad emocional, es un signo de agua, y cada tanto va a vivir esas experiencias, entonces permitirse morir para renacer. La vida y la muerte representan dos polaridades, se necesitan una a la otra, entonces aprender a conectarse sanamente con la muerte es con el poder de transformación de la muerte, eso es lo que va a vivir la persona como experiencia de destino. Bien, nos ha llegado otro. Rubén. Ah, para que no, no, tengo cargado los datos. Ah, bien. Tengo cargado, déjame que... Dale, bien. Estamos entonces recibiendo de manera permanente todos los datos que nos están llegando, son muchísimos, quiero decir a la gente, obviamente nos vamos a poder con todo, porque tenemos más entrevistados, pero vamos a hacer con Rubén el último, y, este, o tenés más datos cargados. No, no tengo más datos cargados. Ah, bueno, con Rubén vamos a hacer el último, y luego vamos a seguir invitándolo para los próximos programas porque realmente nos resulta muy interesante. Rubén, dice, 17 de mayo del 71. Estamos juntos. Sí. Está cargando los datos. 17 de mayo del 71. ¿Qué hora? 7 de la mañana en San Juan. Muy bien, nació tempranito. A las 7 horas. Muy temprano nació. Sí, todo esto se carga por software que permite que uno pueda tener, hace todos los cálculos matemáticos, ¿no? Bien, bien. De acuerdo al... Esto no es adivinanza. Esto, obviamente, él tiene que cargar los datos y, este, obviamente, le va a dar la carta astral de los, de los amigos televidentes. Le agradecemos de todas maneras a toda la gente que se ha puesto en contacto con usted, con nosotros, y a través de las líneas de comunicación del WhatsApp, fundamentalmente, nos envía de manera constante. Pero reitero, inicialmente hacemos con tres y después vamos a seguir en los próximos programas. Sí, recordando que es un abordaje sintético, porque es infinita la información que sale acá. Sí, obvio. De siglos y siglos y milenios de investigación, ¿no? Por ahí es complejo. Pero bueno, desde un abordaje sintético hablamos de una persona que tiene el sol en tabla. Entonces, el sentido de identidad, el personaje que viene a desarrollar es conectado con la materia, con los procesos. Podemos, para conectarse con su sol, podemos recomendar conectarse con la naturaleza, caminar con los pies descalzos sobre el césped, conectado en el aquí y ahora, una persona que viene a materializar y a disfrutar de los procesos. Podemos decir eso en cuanto al personaje que viene a desarrollar, al ego que viene a desarrollar sanamente, ¿no? Hablando. Después, la luna en acuario. Una persona que podemos hablar de cierto apego a estar en la mente, es un signo de aire acuario. Entonces, cierto apego a estar en la mente, lo que viene a trascender. También podemos hablar de una persona muy inteligente, porque las personas acuarias suelen ser inteligentes. Un apego al desapego. Entonces, aprender a conectarse con las emociones y con la empatía, porque la persona por ahí puede ser muy mental, desde lo emocional. De que se conecta con su mundo emocional a través de la mente, entonces, es una manera de decir que se desconecta de su parte emocional. O sea, podemos decir eso. También una tendencia a la rebeldía, a llevar la contra por llevar la contra. Puede pasar con las personas que tienen luna en acuario. Suelen ser muy rebeldes las personas de acuario. Ascendente, bueno, en el mismo signo que el sol, el tauro. Entonces, significa que va a vivir experiencias de destinos que tienen que ver con conectarse con la materia, con los procesos. Aprender a... Por ahí, tauro es una energía lenta, que lleva su tiempo. O sea, aprender a conectarse con los ritmos de la vida, de la materia, ¿no? Para aprender a materializar, por ahí, a su tiempo, ¿no? Todo lleva su proceso. Y tauro es una energía muy de inercia, de continuidad, de continuar con los procesos. Es la energía de la vida, de lo que crece, de las plantas. Imagínense si nosotros sembramos y a la hora estamos cavando de nuevo, a ver si ya ha crecido. No, hay que regalar, hay que nutrirlo. Entonces, conectarse con esa energía le va a permitir conectarse con dos puntos importantes, evolutivos, que son el sol y el ascendente, que están en tauro. Bueno, Leandro, ha sido espectacular. Realmente, un tema... Haría todo un programa, sinceramente. Haríamos todo un programa con todos estos datos, pero bueno, no resulta imposible. Te agradecemos, ¿eh? Gracias a vos, Raúl, por permitirme mi punto en directo. Bueno, y obviamente, la próxima semana o la otra, vamos a estar nuevamente con Leandro para que sigamos hablando de estos temas que nos resultan interesantes. No solamente de la carta astral, de los amigos televidentes, sino también de otros temas, como por ejemplo, hemos conocido algo de la astrología infantil que seguramente la mayoría de la gente no lo conocía. Gracias, Leandro, una vez más. Gracias a vos. Bueno, nos vamos a otro sector del estudio para hablar con José Miguel González, que está con un invitado. Bueno, muchas gracias, Raúl. Así es, con otro de los segmentos que también caracteriza nuestro programa, que tiene que ver con gastroenterología, por eso estamos con Sergio Montañez, gastroenterólogo. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, ¿eh? Bueno, muchas gracias por venir. La verdad que tema común, si los hay, son problemas en gastroenterología de las personas por mal comer, mal alimentarse, falta de cuidado y demás. Hoy vamos a hablar sobre hígado graso. Problemas grandes si los hay. Enorme. No tiene techo eso. Sí. Bueno, ¿qué es el hígado graso?